¿Qué pintaban las mujeres en el Cádiz de las Cortes? ¿Qué cantaban y qué decían? Esas son algunas de las preguntas que inspiran una serie de podcast producida por la emisora Radio Cádiz con la colaboración de Diputación y a las que tratarán de dar respuesta a lo largo de tres episodios. La serie se ha presentado en el Palacio Provincial con la participación de la presidenta de la Administración Provincial, Irene García, la directora de la emisora Lourdes Acosta y el autor del relato, Pedro Espinosa. Irene García ha agradecido la iniciativa Radio Cádiz por su compromiso con la tierra y su empeño por crear espacios para la cultura y la gente de la provincia. Además, ha reflexionado sobre el valor de los medios de comunicación y, en especial, de este tipo de acciones para educar, influir y hacer pedagogía en temas relativos a la consecución de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. El que editó el Robespierre Español cuando su marido cayó preso y entonces ella decidió liderar el periódico y otros ejemplos de muchas periodistas que, además de periodistas, descubrimos también que fueron heroínas en la guerra. Es decir, que hay historias apasionantes que contamos en este podcast o en otro episodio. Podríamos haber hecho muchos más porque hay muchísimas historias, pero creo que queda un resumen general de lo que fueron las mujeres. Nosotros hemos utilizado ese tirabuzones como título que fue, en realidad, una burla en aquella noche de 1812 de una fiesta para celebrar una victoria contra los franceses. Se reían de los franceses diciendo que, bueno, hasta las mujeres, que es, digamos, el escalón más bajo de la sociedad, se está haciendo tirabuzones con vuestras bombas. Pero aquí descubrimos que esos tirabuzones realmente sí guardaban un papel importante de las mujeres, que fueron luchadoras, que buscaron otro papel en la sociedad y del que vamos a poder descubrir un poquito más en estos tirabuzones. En su intervención, Luerdes Acosta ha explicado que el interés de este proyecto es dar voz a las mujeres del Cádiz de 1812, quienes vivieron una etapa fundamental en la historia de Cádiz y España y que, sin embargo, fueron invisibilizadas. El autor, Pedro Espinosa, ha ofrecido detalles sobre los tres capítulos que componen el serial, elaborado como un documental que cuenta con testimonios como los de Marieta Cantos, Gloria Espigado, Lauria Triviño, Beatriz Sánchez Cita o Cristina Díez, además del de expertos como Marcelino Díez e Isaías Lafuente. El interés, además, por abrir y dar a conocer mucho más nuestra cultura como un elemento que une, que permite, además, generar mucho más identidad gaditana, identidad de lo que ha sido nuestra historia, también como formar parte de nuestro presente. Y uno también muy importante, en el que esto también sirva para que nuevamente la radio se convierta en esa gran compañera de viaje. Lo ha sido, yo lo he trasladado en muchas ocasiones, especialmente durante la pandemia. Probablemente, además, este tipo de programas y de iniciativas rompen brechas de edad, rompen brechas de desigualdad de todo tipo. Y solo espero que nos quedemos con más ganas para que tengamos mucho más. Si ya Felicia fue una auténtica revolución, donde, además, se pudo transmitir el entusiasmo de la gente que lo hizo, el cariño con el que se trabajó para hacer un producto Madding Gaditano totalmente, hoy nuevamente creo que abrimos una oportunidad para estar en esa gala, en esa gala con nombre propio, para que nos permita, como digo, que nuestra propia historia, que nos ha acompañado siempre, hoy se abra desde otras muchas ventanas que probablemente desconocemos y que, por tanto, permite influir, espero y deseo, en una generación que necesita también de elementos de este tipo. A lo largo de la serie, se arroja luz sobre el papel que jugaron las mujeres en aquella sociedad gaditana de primeros del siglo XIX, asediada por las tropas napoleónicas, mientras se rebatían los contenidos de la que sería la primera constitución española. Tirabuzones se ha estrenado este martes 8 de marzo en la SER, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Los siguientes dos capítulos se emitirán el martes 15 y el sábado 19 de marzo, fecha del 210 aniversario de la Constitución de Cádiz.